Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos un simple remedio casero para quitar el zumbido de oídos que según una gran cantidad de personas que lo han utilizado, les ha funcionado de forma rápida y muy eficaz. El zumbido de oídos se conoce médicamente como tinnitus o acufenos, una condición que causa la sensación de escuchar un sonido cuando no hay sonido externo y a menudo se describe como un sonido de timbre, zumbido, rugido, chasquido, pulsos, silbidos o cualquier combinación de esos sonidos. El sonido puede escucharse en uno o ambos oídos y puede estar presente todo el tiempo o desaparecer y volver. Aunque no parece que exista una sola causa que provoque los zumbidos de oídos, según la clínica Mayo y muchos otros expertos, en muchas personas el tinnitus o acufenos se ha relacionado con la pérdida auditiva relacionada ya sea con la edad o la exposición a ruidos fuertes, puede deberse a cambios óseos en el oído medio, traumatismo craneal, conmoción cerebral, lesiones de cabeza o cuello, presión arterial alta o efectos secundarios de algunos medicamentos e incluso puede ser causado por acumulación de cera en los oídos. Pero además, son muchos los expertos que están de acuerdo en que en una gran cantidad de casos, esos zumbidos pueden ser causados por infección o inflamación en el sistema auditivo o por el vértigo, que según WebMD y otras fuentes confiables, también puede ser causado por infecciones o inflamaciones en los oídos. De modo que si tienes zumbido de oídos y desconoces la causa, existe la posibilidad de que esté siendo causado por una infección o inflamación y justamente aquí es en donde el remedio que hoy te traigo te puede ayudar. Se trata de la plata coloidal, la cual se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar una amplia variedad de condiciones de salud, incluyendo la inflamación y la infección de oídos y sus síntomas, dentro de los cuales, como ya sabemos, se encuentra el tinnitus o acufenos. Según publicaciones del Instituto Nacional de la Salud, diferentes investigaciones atribuyen la efectividad de la plata coloidal para combatir esas infecciones e inflamaciones a que las partículas de plata se adhieren a las proteínas en las paredes celulares de las bacterias y dañan sus membranas celulares, lo que permite que los iones de plata pasen a las células y dañen su ADN causando que perezcan. Para utilizar la plata coloidal como un remedio para zumbidos de oído, el Dr. Young, autor del famoso libro El Milagro del PH, recomienda aplicar una gota de plata coloidal en el oído afectado tres veces al día. En el libro Recetas Nutritivas que Curan, la doctora Felix Balch también recomienda usar la plata coloidal para tratar problemas de infección e inflamación en los oídos. De igual manera, una gran cantidad de personas aseguran que este simple remedio les ha quitado el zumbido en los oídos rápidamente. Algunas dicen que usan solo una gota tres veces al día en cada oído, mientras que otras dicen que usan de una a tres gotas ya sea dos o tres veces al día o antes de acostarse y al levantarse. Por ejemplo, una señora llamada Katherine de Miami dice lo siguiente, no puedo creer que después de tanto tiempo con este padecimiento y de haber tratado tantas cosas sin resultados significativos, algo tan simple me haya quitado ese incómodo zumbido casi por completo y de un día para otro. Anoche, antes de acostarme, con una jeringa de goma, eché tres gotas de plata coloidal en un oído, me acosté de lado durante 15 minutos, luego me cambié de lado para que se escurriera, me limpié con un pañito limpio y repetí lo mismo en el otro oído. Hoy al despertarme, el ruido se había reducido en más o menos un 90%, repetí el mismo tratamiento y en esta noche el zumbido que escucho es mínimo. Voy a repetir el tratamiento durante seis o siete días con la fe y esperanza de que este tratamiento natural elimine por completo este padecimiento. Al igual que Katherine, son muchas las otras personas que dan testimonios similares con la diferencia de que unas dicen que han notado el alivio de un día para otro mientras que otras dicen que los resultados más notables los han experimentado después de usar las gotas de plata coloidal cuatro o cinco días consecutivos. Este es un remedio tan simple que verdaderamente vale la pena tratar y si decides hacerlo, espero que te sea de gran ayuda. La plata coloidal se puede conseguir fácilmente tanto en tiendas naturistas como en tiendas en línea y para este propósito, la mayoría de personas que la han utilizado dicen que usan la de 10 partes por millón que en el envase por lo general lo especifican como 10 ppm. Nuevamente, si decides utilizar este tratamiento es mi mayor deseo que verdaderamente pueda ayudarte. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!